¿Qué es la leyenda de Maella? ¿Qué es la leyenda de Maella? Lo que queremos es intentar llenar todo el pueblo poco a poco, sin exagerar, para que luego todo el mundo tenga cabida los de fuera y los de dentro. Entonces vamos a hacer por la mañana un taller de circo para que los niños aprendan un poco lo que es la vida del circo, lo que es las animaciones y tal. Luego por la tarde tenemos dos pases de actuaciones ya, el último de por la noche será con fuego. También tenemos algún concurso de tiro al arco, por ahí hay pintacaras, o sea, un montón de cosas. He visto que por ahí hay una que tira tarot, o sea, está muy interesante. Yo me voy a ir a que me echen las cartas. Pues bueno, a ver, yo básicamente tengo el recuerdo de Maella, ¿no? Y luego hay alguna coquita de juguetería. Y también toco algo de simientes y bueno, hemos puesto aquí un poquito de simientes, el jamonero este que me lo ha dejado un chico. Y bueno, aquí estamos por colaborar, lo que os digo. Pues bueno, estoy haciendo trencitas de colores, amechas, diademas, un poquito de todo. Vas mezclando los hilos, vas alternando los colores y colores vistosos. A ver, la panadería, Ana Cris, como puedes ver, ofrece un montón de cosas, dulces, saladas, cosas típicas de aquí de Maella y cosas típicas del pueblo que soy yo de Batea. Hace siete meses que estamos aquí en la panadería y bueno, pues hemos probado a ver qué tal nos funcionaba y muy bien, estamos muy contentas. Y hago todas estas cositas que me gusta a mí hacer todos, es de manualidades y bisutería. Pues pulseritas, cadenas de chupetes, llaveros, colgantes, de todo un poco hago. Con cápsulas de Nespresso hago cosas también y eso, muchas manualidades. En esta fiesta, para los niños, como no venía ningún pintacaras ni nada, pues me he animado a hacer, que como ves tiene mucho éxito, tatuajes con glitter, con purpurina. Cada niño elige su plantilla, luego yo, para quitar la grasa de la piel, pago un algodón con alcohol y ya pongo el tatuaje que elige cada niño. Y luego primero pongo como una cola, como un pegamento y luego ya la purpurina. Es hipoalergénico, si no se frotan mucho ni nada, puede durar hasta 15 días. Llevo perfumes de marca, propios de marca, y las llevo muy bien económicas y tengo para probar. Ya es mi segundo año aquí y estoy muy contenta. Hay mucho ambiente y más que habrá porque mañana también la peña taurina, también van a hacer toros por aquí, por la plaza para niños. Y luego hay un festival de recortadores en la plaza de toros de Maella. Vamos también a descubrir una placa en memoria de Joaquín Gracia. Y bueno, tenemos todo el fin de semana completo, desde el viernes, sábado y domingo.